Sí, básicamente lo que me gustaría compartir con ustedes es un tópico completamente diferente que lo que normalmente hacemos. Normalmente estamos enfocando en la parte de internet, estamos enfocando cómo podemos mejorar la internet y especialmente la parte técnica y también estos tipos de cosas. Pero hoy me gustaría compartir o discutir con ustedes algo completamente diferente. Creo que hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en el Caribe con los desastres naturales y creo que aquí tenemos una responsabilidad también para ayudar a nuestros hermanos. Claro, no podemos hacer de todo y reconstruir quizás estos países, pero sí podemos ayudar especialmente la comunidad técnica y la comunidad que normalmente está participando en LACNIC. Tenemos algunos miembros, por ejemplo, también que forman parte de esta comunidad que en este momento no están aquí a causa de lo que están pasando en sus países. Y por eso estamos pensando cómo podemos ayudar a estas personas, especialmente con la parte de capacidad y también quizás de equipos. Sabemos también que esta es una tarea quizás un poco difícil de coordinar porque especialmente cuando hay desastres en un país, todo el mundo quiere ayudar, pero por eso tenemos que coordinar estos esfuerzos. No queremos replicar lo que otras personas o entidades están haciendo, pero tenemos que sincronizar y coordinar esos esfuerzos. Tenemos, por ejemplo, en el Caribe, dos lo que llamamos RIRs, ARIN y también LACNIC. Ya que estamos aquí en la conferencia de LACNIC, estoy hablando aquí o hacer un llamado a la comunidad de LACNIC. Nosotros de Internet Society también vamos a trabajar junto con LACNIC para que podamos estar más enfocados en lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que queremos lograr? La primera cosa que queremos hacer es buscar un grupo de voluntarios. No es simplemente gente que quiere ir a estos países, pero gente que realiza que estamos en una situación de, déjame usar la palabra, quizás la palabra estrés, y esa es la primera cosa. Sabemos que en estos momentos hay algunos expertos que ya tienen experiencia trabajando en estos países y tenemos algunas personas, pero estamos buscando más voluntarios. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que hemos recibido, por ejemplo, una lista de un proveedor en el Caribe, en este caso en San Martín, y ellos necesitan algunos equipos. Y sabemos también que hay muchas personas, especialmente de la comunidad técnica que está participando, en estas reuniones, y por eso estoy viendo un poco en la dirección de esas personas, cómo podemos ayudar a nuestros hermanos también. Lo que me gustaría hacer es recibir, por ejemplo, las personas que piensan que pueden dar una contribución, pueden entrar en contacto conmigo o también con mi colega Cristiano Flarti, y de ahí vamos a coordinar junto con LACNIC también cómo podemos ayudar a esta región. Otra vez, es algo completamente diferente de lo que normalmente estamos haciendo, pero creo que tenemos también una responsabilidad de ayudar a las personas en las regiones más afectadas. Mi nombre es Shernon Osepa, osepa.iso.org, y de ahí pueden entrar en contacto conmigo, estaré aquí también en la sala, o mi colega también Cristiano Flarti, y de ahí vamos a coordinar. Muchas gracias. Gracias, Shernon.